Tamborano suave, sonidos de viento, un tambor letro vacando el paso del guerrero, o se nego, o susurro. He caminado por mil caminos, cargando la gloria en mis manos. Pero en lo más alto me encontré a mí mismo, buscando lo que no puede ser ganado. He recorrido tierras lejanas con valentía y honor, riquezas y triunfos ganados por mi fervor. Pero en la cima del mundo, en la gloria terrenal, me encontré vacío, sin paz en mi andar. Busqué respuestas en cada rincón, hasta que encontré mi verdadera misión. Hoy salto mi corona, me rindo a tus pies, aquí me encuentro Dios en tus brazos de amor. Dejo atrás mis bruchas, en tu luz renaceré, un guerrero de fe, por siempre en ti confiaré. He retenido el oro, manjares y poder, pero en mis riquezas no hallé lo que busqué. El camino me ha llevado al pie de tu altar, Dios de los ejércitos, aquí vengo a luchar. Forjando mi destino entendí, que la verdadera batalla se gana junto a ti. Hoy suelto mi corona, me rindo a tus pies, aquí me encuentro Dios en tus brazos de amor. Dejo atrás mis luchas, en tu luz renaceré, un guerrero de fe, por siempre en ti confiaré. Con todo lo que fui yo, va a ser solo de ti. Con todo lo que fui yo, va a ser solo de ti. Homero suave, sonidos de viento, un tambor lento marcando el paso del guerrero, pero fue de aquí. Hoy suelto mi corona, me rindo a tus pies, aquí me encuentro Dios en tus brazos de amor. Dejo atrás mis luchas, en tu luz renaceré, un guerrero de fe, por siempre en ti confiaré. Un guerrero de fe, por siempre en ti confiaré. Un guerrero de fe, por siempre en ti confiaré. Con todo lo que fui yo, va a ser solo de ti. Con todo lo que fui yo, va a ser solo de ti. Aquí me encuentro Dios, en tus brazos de amor. Dejo atrás mis luchas, en tu luz renaceré, un guerrero de fe, por siempre en ti confiaré.